Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar esta maravillosa aventura con escobullirse destruir, que nos habíamos quedado por aquí y creo que teníamos que matar enemigos esta vez. Así que nada, nuestro sensei nos lo dirá. Es muy sabio. Caza a los enemigos. Busca y destruye el número de enemigos del contador de muertes para activar el grado. Vale. ¿Ya está? Dale por hecho. Recordamos que este mapa es muy puñetero. A ver si no nos pillan. Recuerdo lo de la moneda roja. Y menos mal que es la última fase que queda de este mapa. Que solo tenía la de la moneda roja, esta de enemigos y el mapa normal. Así que vamos allá. De hecho prefiero que sean con enemigos. Vale. Vale. Vamos allá. A ver. lo importante es que no nos cace este... y aquí había ranks, puede ser, sí que no me pille ahora este fuera bicho vale, por esta parte creo que no nos hemos dejado ninguno creo corre no tiene ninguno, vamos a pasar de esto completamente vale, fuera hay que no tengo shurikens cachis bueno, que no cunda el pánico jajaja justo había shurikens ahí ahora cuando se pare por aquí paso yo ahí está fuera aquí abajo creo que había algo, voy a hacer bloquear ya el camino y vamos rapidito antes de que nos pille, que se dé la vuelta entonces son cuarenta y dos, llevamos ya diecisiete genial creo que de las monedas vamos a pasar un poquito porque vamos sobradísimos de monedas además vamos ahí digamos que eso es a ver si me da tiempo mmmh, ese pesadillo, me imaginas de verdad ahí, date la vuelta venga, otros dos menos, a ver si de estos barriles había alguien ya no envasan ranks, no volveremos a comprar en una tienda que no te envase los ranks en tanques de estos, ya no te hablamos me da tiempo, me da tiempo, si maravilloso, 28 de 42 habrá que mirar todo bien ya, sorpresa si, cuando llegas, date la vuelta no, si me gusta partió por la mitad, alguno más? no cosa más rara ha hecho el shuriken ahora bien creo que este venía ahora para acá, con el sueño de tiempo a esquivarle ya dejamos la puerta abierta y ahora vemos como jugamos con ese que ya estoy medio parado los pingadillos por ahí hay nadie más, llevamos 31 de 42, ya quedan menos los pingadillos por la mitad están más ricos con salsa de ranks que delicia me quedan casi sus ríquenos, pero bueno, no pasa nada voy a echar la imaginación a lo mejor hay algo ahí no hubiéramos volado romper ese panel, así con un shuriken a ver si me da tiempo romper el panel antes de que vuelva el otro creo que sí deberían pararse mientras está la cámara esta y no avanzar así me da tiempo a mí vale, creo que no nos dejamos nada porque en esas cajas no hay absolutamente nada dentro salvo monedas nada, podemos seguir a ver por la mitad rico por la mitad rico cuídate hijo venga, un tonto menos, 38 de 42 y aquí abajo no había nadie sorpresas raras perfecto genial no sé si hay algunas cosas a la derecha los ranks de que está ahí escondido bueno, rompemos eso y lo dejamos aquí listo creo que había un ranks ahí atrás en una de las cajas esas un bidón de esos voy a ver si le puedo meter me temo la verdad es que esta misión de cuando yo juego los juegos en su momento es de las que más pesada se me está haciendo es el tope es el tope oye, por la ley quiero renacer ¡NINJA RENACE! hay, vida a tope no se pensé que yo quería perfecto, ya lo tenemos seguramente queda algún ranks por ahí suelto pero más no podemos hacer antes terminemos la misión a ver ahí está ahí está bueno, dos biditas más que tuviera ese dinero que tuviera ese dinero en el banco ahora mismo y un rango más perfecto que rápido guarda esto maravilloso pues con esto ya hemos terminado todas las misiones que hay dentro de escomodirse destruir si correcto vale, pues vamos a ir a la siguiente a ver, ¿cuál hacemos? la de entre las nubes hacemos la de arriba entre las nubes y luego hacemos... no, vamos a hacer el mismo orden creo yo creo yo es no todo pero es bueno, nos vemos que podemos hacer caverna de cristal ahora que lo pienso creo que va a ser lo que mejor vamos a hacer para continuar, creo que era ese el orden caverna de cristal y luego entre las nubes terminando y de ahí ya partimos al boss así que caverna de cristal creo que es este de aquí vamos a asegurarnos, mira ya pide el cinturón negro como vimos en el anterior vídeo va a desbloquear esto menos mal que lo tenemos menos mal caverna, si correcto, muy bien pues lo vamos a dejar aquí chicos, lo dejamos para el siguiente capítulo, así que nada, espero que os haya gustado me vais pediendo un solo a todos, hasta la próxima que nos vemos en la siguiente parte en la que vamos a hacer caverna de cristal que no sabemos lo que nos toca a ver, cuéntamelo si antes de irnos casi se me olvida busca la moneda roja, busca y recoge todas las monedas rojas de la misión para activar el grado vale, facilito si es la última, monedas rojas sal de aquí, sal bicho si es la moneda roja creo que es sencillo así que nada chicos, hasta luego gracias por ver el video